En la presentación del programa de acciones integradas de seguridad alimentaria y nutricional del occidente, el secretario de seguridad alimentaria y nutricional, Germán González, mencionó. Ante nosotros una experiencia que promete ser una de las más exitosas en los programas de seguridad alimentaria y nutricional que se han realizado en el país. Ser de Chifre, con el apoyo de USAID, tiene una vasta experiencia en trabajar en los departamentos del occidente del país.